Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edu Rojas de Eduartec, ¿no? Y yo soy Alex Grisales de El Click Home Oye, Alex, un gusto tenerte por acá No, a ti porque esta colaboración la estábamos esperando hace rato, ¿no? La estábamos pidiendo a gritos y hoy por fin se nos dio Total, y es que de verdad, bueno, Alex también es una tesa en todos los temas de tecnología Y pues nada, ¿hoy qué tenemos para mostrarle a la gente? Bueno, acá tengo en mis manos el Samsung Galaxy S24 Ultra Que viene con muy buenas novedades, interesantes, sobre todo porque estamos en la era de la inteligencia artificial Y este celular los va a incluir muy bien Muy, muy buenas mejoras, muy buenas especificaciones Y por supuesto vamos a analizarlo al detalle, así que pues nada, bienvenidos El gran cambio de este Samsung Galaxy S24 Ultra siguiendo a la estela de su competidor Apple Ha sido la elección del titanio como material para el borde Que también es plano, lo hace en un móvil más fácil de sujetar y con un tacto ligeramente rugoso Además, por supuesto, en la parte de atrás nos vamos a encontrar con los típicos módulos de las cámaras Y como lo mencioné, el titanio alrededor En la parte de arriba seguimos con el titanio y con los altavoces Y por supuesto, en la parte de abajo, el puerto USB tipo C Adicional también, otra parte del altavoz y la ranura donde podemos sacar nuestro S Pen En conclusión, lindo, robusto y un poco resbaloso Bueno, en cuanto al diseño de este Samsung Galaxy S24 Ultra Una de las novedades y muy notoria es todo el recubrimiento en titanio Por otro lado, la pantalla plana, aunque debo decir que extraño las curvas ¿Tú extrañas las curvas, Alex? A mí no me hacen falta, siento que al ser un celular bastante recto y plano Tiene mejor agarre y estamos hablando de un celular que es bastante grandecito Entonces, para evitar que se nos caiga, siento que se ajusta muy bien a la mano Bueno, yo sigo insistiendo, extraño las curvas Pero bueno, vamos a ver un poco más del diseño y todo lo que trae a nivel estético Este Samsung Galaxy S24 Si obviamos el detalle de la pantalla plana y del titanio Sinceramente estaríamos viendo un Galaxy S23 Ultra con nuevos ligeros cambios o nuevos colores No es precisamente un móvil ligero Con sus 233 gramos, se nota el tamaño, la pantalla y el material de construcción en la mano El Galaxy S24 Ultra está disponible en varios colores Pero nosotros tenemos... Bueno, comencemos hablando de la pantalla de ese Samsung Galaxy S24 Ultra Y acá tenemos una Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas QHD Plus Que va de los 60 a los 120 Hz con una tecnología Vision Booster Una pantalla bastante bonita, ¿cómo te ha parecido? Sí, lo que más me llama la atención es el tema del antirreflejo que tiene Hace que se vea muy bien incluso en entornos donde hay bastante iluminación Por ejemplo, en estos momentos tenemos el sol casi que encima Y podemos ver perfectamente la pantalla Pero vamos a darles las características perfectamente de esta pantalla Para que ustedes conozcan muy bien Una pantalla antirreflejos que cuesta creer que sea de verdad Y que lo cambia definitivamente todo Como lo dijimos, una pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Marca de la casa registrada por parte de Samsung Poco se puede decir con respecto al modelo anterior y no es malo Es todo lo contrario, un punto muy positivo la verdad Cuenta con un brillo a tope de 2600 nits Pero lo vas a disfrutar cuando estés viendo contenido en HDR10 Plus Y es que en definitiva es una pasada de pantalla para ver películas Y por qué no, tu anime preferido Decir que todo se ve bien en esta pantalla es una obviedad Pero también es un aviso No representa la realidad Samsung en su línea tiende a sobresaturar las imágenes en sus panales AMOLED Algo que se nota mucho sobre todo cuando miras las fotografías ¿Cuál es el peligro? Pues que no es una representación directa de la realidad Estás viendo contenido mucho más colorido y brillante de lo normal Es algo tradicional en las pantallas de Samsung Y al final te haces a ello, pero cuando lo comparas con una foto en otro móvil O en la realidad, notas ese inflado artificial de color y es muy evidente Una de las mejores cosas que tiene esta pantalla es el nuevo tratamiento antirreflejo Es gracias a la tecnología Gorilla Glass Armor de Corning Capaz de reducir alrededor del 75% de los reflejos del cristal Y créeme, con luz directa se nota mucho la reducción de reflejos Y ahora hablemos de las entrañas de este Samsung Galaxy S24 Ultra Tenemos procesador Snapdragon 8 Generación 3 Definitivamente uno de los más poderosos 12 GB de RAM 256 GB de almacenamiento Versiones de 512 y 1 TB Alex, ¿Cómo te caerían 1 TB de almacenamiento? A ver, si yo no tuviera que pagar por 1 TB Te diría que feliz y dichosa Pero realmente yo no tendría 1 TB en un dispositivo Lo tendría si realmente lo va a utilizar como un almacenamiento externo Para, no sé, mi computador y demás Pero no lo voy a invertir a eso Prefiero comprarme un disco externo Con los 256 o los 512 Me parece que estaba perfecto De hecho, pues yo Te soy honesto Cerraría por completo el ciclo de 256 Y creería yo que la medida básica debería ser 512 Para un dispositivo premium como es este Claramente Estoy de acuerdo Sobre todo porque tenemos videos de 4K Que son bastante pesados Y 256 GB quizás no den la talla suficiente Para este tipo de contenidos O pues de datos tan grandes dentro del dispositivo Pero sí, puede ser Solamente que no todo el mundo tiene acceso a 512 Pero no todo el mundo tiene acceso a este tipo de dispositivos Correcto Ahora, teniendo en cuenta también actualizaciones Los videojuegos que vamos a descargar Las aplicaciones que vamos a hacer Sobre todo si queremos crear contenido Además, esto todo está complementado por supuesto con Android 14 Y su capa de personalización Samsung One UI One UI 6.1 Exacto Listo, correcto Otra cosa adicional y que hay que tener en cuenta Y es que tenemos muchas funciones de inteligencia artificial Que vale la pena tener en cuenta Y vamos a hablar en un próximo video Definitivamente un tope de gama Que sigue siendo un tope de gama Y es que no podíamos esperar nada más Que el mejor rendimiento posible Pero Samsung, además de darle el procesador Y la RAM más rápida posible en estos momentos Ha hecho algo más en su diseño Para que el rendimiento sea todavía mejor Incluso en juegos En cuanto a las pruebas de rendimiento Si nos dan resultados bastante altos De los más destacados hasta el momento El rendimiento en el día a día es perfecto Sin un solo problema de aplicaciones trabadas O animaciones ralentizadas Pero el don del rendimiento se nota de verdad Es a la hora de jugar De hecho Samsung ha agregado una cámara de vapor Para disipar el calor del procesador Más grande en este Galaxy S24 Ultra Puede que disipe mejor el calor Pero con 30 minutos de juego en alto rendimiento Es suficiente como para hacerlo sudar En mis pruebas realizadas a Call of Duty Warzone Mobile Con unos gráficos al máximo De las posibilidades de los juegos La jugabilidad es fluida El rendimiento es inmejorable Y el calor bueno Te recomiendo no jugar mucho con el brillo a tope Si no quieres que a los 20 o 30 minutos El calor empiece a ser un problema Pero bueno, muy a pesar de todo eso Definitivamente vas a tener una fluidez Y un rendimiento excepcional Y ahora en el apartado fotográfico De este Samsung Galaxy S24 Ultra Tenemos... ¿Qué? ¿Qué tenemos? Una cámara principal de 200 megapíxeles Con una apertura focal de 1.7 Y tenemos un ángulo de visión de 85 grados Además, tenemos un gran angular Que va desde los 12 megapíxeles Con una apertura focal de 2.2 Y 180 grados de ángulo de visión 120 120 Correcto Bueno, listo 120 grados de visión Listo Teniendo en cuenta todo esto También vamos a tener complementario a esto Otras dos cámaras Una teleobjetivo de 50 megapíxeles Con zoom óptico de 5X Y un teleobjetivo de 10 megapíxeles Con zoom óptico de 3X Ambas cámaras vienen con estabilizador óptico de imagen Por supuesto, la de 200 megapíxeles También viene con estabilizador óptico Perfecto Bueno, aquí sí te voy a decir algo, Alex La verdad es que las fotos están muy bonitas Muy buenas tonalidades Muy buenos bordes Sin embargo, el tema de la saturación Me parece a mí que sigue siendo un pequeño efecto de debilidad de Samsung Estoy totalmente de acuerdo contigo Y sobre todo porque en otras marcas Nosotros ponemos un filtro Para que las fotos se vean bastante bonitas Porque al momento de saturarlas Pues quizás se vea más bonito, ¿no? Pero acá en las de Samsung Definitivamente ya está incluido Por naturaleza de la cámara Y aunque te hace ver muy bonito No es real No es natural No nos vemos Cómo debería ser En la fotografía Entonces, quizás Si eres amante de los filtros Puedes ver que estas fotografías son perfectas para ti Pero si quieres algo más natural Posiblemente vas a notar la diferencia entre lo real Y lo que está ofreciendo Samsung en fotografía Obvio no estamos diciendo que son malas fotos De hecho, son impresionantes fotos Se van a dar cuenta inclusive Cuando comiencen la experiencia fotográfica con este dispositivo Bueno, otro de los cambios también es que El año pasado el S23 Ultra En su cámara del objetivo tenía 10x En esta generación 5x Sin embargo, la anterior generación tenía 10 megapíxeles Y en esta ocasión 50 megapíxeles Esto básicamente para poder darle Pues digamos mayor amplitud Sobre todo en el tema de fotografía De astrofotografía ¿Has tomado fotos a la luna? Mira que muy poco Yo no soy ese tipo de segmentos Que se va a encargar de tomar fotos en la luna Aunque hay unas fotos de lunas espectaculares Y acá en Barranquilla tenemos una luna espectacular Por las noches Y quizás muchas personas que tengan este tipo de dispositivos Sea el foco principal ¿A ti cómo te ha ido? Tomando fotos de la luna A mí me ha ido excelente Y la verdad pues nada Viremos a ver qué tal Tomemos algunas cuantas fotos Y le mostramos a las personas Perfecto Las novedades en cámaras de Samsung Para este Galaxy S24 Ultra Es una Cambia el zoom por 10 del Samsung S23 Ultra A un nuevo zoom por 5 Con un sensor de 50 megapíxeles Puede hacer fotos con zoom por 10 Pero no te engañes Es un recorte de la imagen de 50 megapíxeles No hay una óptica de por mes Samsung apuesta por un sensor más grande Con un zoom más corto De 5 aumentos Que funciona francamente bien Y que combina perfectamente Con la cámara principal de 200 megapíxeles La marca dice que las fotos por 10 Tienen la misma calidad que el año pasado Y aunque no puedo negar que la calidad es buena Es lo que es Un recorte No hay muchos cambios en cuanto a la calidad de imagen Del resto de cámaras Samsung sigue apostando por esa ultra saturación De los colores Y un procesado de imágenes Que he visto en la galería Tiene un lado bueno Y otro negativo Y acá en la cámara delantera Tenemos una cámara de 12 megapíxeles Con una apertura focal de 2.2 Y un ángulo de visión de 80 grados Unas selfies bastante bonitas Que van a ver ustedes en video Para ver también Que opinan de estas fotografías El procesado sobre todo En fotos nocturnas Hace que las imágenes se vean mejor Con más luz Y sorprendentemente nítidas En buenas condiciones de luz Las imágenes pasan A un HDR muy bien logrado Una maravilla Una de las cosas que más me impresionó Alex Sobre todo Es la grabación de video Y la estabilización Tenemos en la cámara principal Video HD Full HD 4K Y 8K ¿Para qué 8K? Bueno Quizás muchas veces Las personas que ya son creadores de contenido Que necesitan tomas un poco más Profesionales Utilizan este 8K La ponen quietica Vas caminando Y pues genera un estilo más cinematográfico ¿No? Sí, totalmente ¿Pero en el día a día lo utilizamos? No Para nada Sobre todo teniendo en cuenta Que un video en 8K pesa Si ya pesa el de 4K Imagínate el de 8K Y que tenemos ya Ahorita almacenamientos mínimos Porque 256 GB En un computador Y que estos videos pesan un montón Se gastan demasiado de una vez Exacto Listo Para confirmarles entonces En 720 Podemos grabar inclusive A 60 fotogramas Mejor dicho En todas las definiciones En todas las resoluciones de video Podemos grabar A 60 fotogramas por segundo Menos en la 8K Que es a 30 fotogramas por segundo Más que suficiente También la cámara frontal Es capaz de grabar video En HD Full HD Y 4K También a 60 fotogramas por segundo Lo que quiere decir Que tenemos Definitivamente Un muy buen equipo celular Para la creación de contenido Y hablando de creación de contenido ¿Te quedarías con este O te lo pensarías? Bueno Tenemos que pensar que Hay que invertir bastante ¿No? Ok Pero más adelante Vamos a hablar de algo Súper importante Que nos va a hacer tomar La decisión de invertir Se trata de Actualizaciones ¿Verdad? Sí Pero yo ahorita Tú le vas a decir a todos De cuánto estamos hablando Pero Si tengo el dinero Para invertir en este tipo De dispositivos Y sobre todo Si soy creadora de contenido Y lo que estamos haciendo ¿Funciona? Claro que sí Y ahora El siguiente apartado Algo Que me encanta Y algo Agridulce Batería de 5000 mAh Con carga rápida De 45W ¿Qué opinas tú de eso? No pues Ya sabemos que Samsung va a seguir Incluyendo cargador No ni siquiera incluyendo Toca comprar el cargador Pero bueno Ya tienes que comprar El cargador de 45W Y por supuesto Ya tenemos Otras marcas Que están incluyendo Cargadores Con muchísimo más watts Como el caso de ¿Mencionamos algunas? ¿No mencionamos ninguna? Bueno No las mencionemos Pero igual Son 67W 90W Exacto 80W Y hasta 120W Igual Tengamos en cuenta Que pronto Samsung está cuidando La batería Optimizándola al máximo Para que no tengan Que saturarla tanto Con una carga tan rápida Correcto Pero si es necesario Sobre todo Si tú estás utilizando Este dispositivo Constantemente Para la creación de contenido Y necesitas cargarlo rápido Pues a los 45W Si le quedan pequeños Si Se quedan cortos La verdad Algo que si hay que decir Es que le hemos estado Dando buen garrote A este dispositivo Con los 5000 mAh Y la verdad Estamos en 72% De batería Lo que quiere decir Que está muy bien Optimizado Esa parte del rendimiento De la batería Ninguna queja Por esa parte De Samsung La verdad Si Bueno Ahí está el balance De las dos cosas Una muy buena batería Que te va a durar Pues prácticamente Que todo el día Así le estés dando Garrote Pero pues bueno Ya sabes Que no vas a cargarlo En 20 minutos Y tenerlo totalmente listo Es más Lo que me sorprende Es lo siguiente Nos acabamos de dar cuenta Que en el lugar Donde estamos Toma señal 5G Y miren No me había dado cuenta Señal 5G Le hemos estado Dando al dispositivo Así que Por supuesto Pues nada Optimización de batería Muy bien ¿Hace falta carga rápida? Si Definitivamente Tenemos también Carga inalámbrica De 15W Y también Carga reversible ¿Tú tienes base de carga inalámbrica En tu casa? Si pero que si no la uso Sabes Te recomiendo que compres una En Dollar City 16,000 pesos Bueno Voy a irme para Dollar City A ver que tal funciona ¿Y en cuánto cargas tu celular? Como 3 horas Pero igual Pues si no vas a hacer nada En la noche Lo puedes dejar ahí cargando Pues si es verdad Y además Cuida un poquito más la carga De estarlo cargando A una velocidad No tan alta Podría funcionar Podría que esté cuidando la carga Sí Totalmente Bueno Entonces aprovechemos esta opción Que tenemos en los dispositivos De carga inalámbrica Y probemos Con este tipo de cargadores Que quizás Lo podemos encontrar 16,000 pesos En Dollar City Ojalá no vaya a explotar No Esperemos que no Y esto no es publicidad pagada No, no Totalmente Pero Ajá Ahí tienen la promoción Hay que hablar en definitiva Del S Pen De este Samsung Galaxy S24 Que nos permite Tomar notas Durante reuniones O clases O anotar ideas Y garabatos rápidamente Además Puedes usar Varios gestos Para controlar Tu dispositivo A distancia Abrir aplicaciones Cambiar de canción Ajustes de volumen Y mucho más Con un simple movimiento Del S Pen Además También de poder configurar Algunas acciones rápidas Y personalizables En los gestos Para que se ajusten A las necesidades De bueno Ya depende de ti Como usuario ¿No? También entre otras Vas a poder editar fotos Y videos con precisión Dibujar y crear Obras de arte inteligentes Si es preciso También puedes usar El S Pen Como control remoto Para obturador Para la cámara Y desbloquear Tu dispositivo También con el S Pen Y estas apenas Son algunas De las funciones Que tiene Este pequeño dispositivo O este pequeño lápiz Inteligentes Que tiene integrado El Samsung Galaxy S24 Ultra Sorpresa para todos Los usuarios En el tema Actualizaciones Y eso es Que tenemos Hasta 7 años De garantía En actualizaciones Es decir De aquí Al 2031 Vamos a tener Vamos a tener Actualizaciones Garantizadas Por parte de Samsung Para que este dispositivo Si tú quieres invertir Puedas tener Una larga duración Y darle Muchísimo ¿Cómo se diría? Pues sí Uso Palo Uso Garrote 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 Bueno Lo que sea Pero ya tienes Garantizado Las inteligencias Artificiales De Samsung Y además Todas las funcionalidades De hardware Y por supuesto De software Bueno a mí Lo que más me encanta Sí Definitivamente Son 7 7 años De actualizaciones En Android ¿Qué persona Dura 7 años Con un celular? Bueno pues Si ya tú vas A invertir Como que Dos y medio Tres millones De pesos Hasta 4 millones De pesos Por un celular Pues yo Me diría Por lo menos Unos 3 4 añitos ¿No? Pero 7 años 7 años Con un celular Bueno Por lo menos Lo que sí sabemos Es que la inteligencia Artificial De los Samsung Galaxy O Galaxy AI Va gratis Hasta el siguiente año 2025 Yo ojalá Quisiera que ampliaran Ese Todo ese tipo de cosas Pues sería lo ideal ¿No? O sea Si estamos invirtiendo En un celular Tan costoso Pues de más Es que tuviéramos Estas funcionalidades Disponibles Totalmente gratis Ya incluidas En el precio Del dispositivo ¿No? Bueno Yo Van a ver Algunas imágenes Del rendimiento Del dispositivo De hecho Alex estuvo jugando Un buen rato Por ahí Yo voy a estar jugando Warzone Y se van a dar cuenta Que el dispositivo Muy bien El rendimiento Lo único Alex Es que Se calienta Y un montón Sobre todo ahorita Que estamos grabando Este video Hemos sentido Que se ha calentado Un montón Tenemos Una temperatura Bastante alta En donde estamos Que es más o menos Unos 29 grados Y encima tenemos El sol Y además Lo hemos estado Utilizando un montón Se calienta Bastante Pero Tú estabas jugando Alphas Así es Casi se me queman Los dedos Bueno Pero tampoco Bueno Si se calienta Si se calienta Y es un tema Que tiene que solucionar Samsung Por temas de actualizaciones Entonces Yo creo que eso Le va a quedar Extremadamente sencillo Poder realizar Que no se esté Calentando el equipo Ya sabemos Que Snapdragon 8 Generación 3 Es un procesador Muy pequeño Y tiene que estar Completamente optimizado Bueno Y esto ha sido El review completo Del Samsung Galaxy S24 Ultra Alex ¿Cómo lo pasaste? Espectacular Creo que Sacamos bastante Junco a este dispositivo Disfrutamos bastante Grabando esta review Y haciendo esta colaboración Y sobre todo Porque teníamos Opiniones Que concordaban Y otras que no tanto Y otras que definitivamente Que no Pero ¿Te pareció? ¿Cuánto le das Más o menos A este dispositivo? De 1 a 10 ¿Cuánto lo calificas? No, 9 a 10 9 a 10 La verdad es que Es un porcentaje Muy pequeño De las cosas Que tiene que mejorar Oigan No se olviden Por supuesto Seguirnos A cada uno De nosotros En nuestras redes sociales Alex Las tuyas Bueno Yo salgo como El Click Come Tanto en TikTok Instagram Y YouTube Y bueno Eduard Tecno Instagram TikTok Y YouTube Así que pues nada Espero que nos sigan Espero que hayan disfrutado Este video Y bueno Alex Gracias A ti Muchas gracias Que se repita Chao Suerte Chao